Natalia Brutano Desde San Luis Potosí, México Edgar Israna, DJ Y dulzura en tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti detienes Y sin salida, entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana Y aun quedan dos caminos El que tomes tu conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar ¡Muyo hombre! ¡Muyo viejo! ¡Muyo viejo! Rodríguez y Víctor Piciotti en Cali Aventuras las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo y tus principios yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está cercana y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Te mandaron una carta mujer y yo la recibí Desde San Luis Potosí, México Edgar Estrada DJ Yo de allí comprendí que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir, pero hay algo que ser Que tú vivías por él y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con tenerte Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Música Si un día de esto él se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Para que seas feliz Música Él disfrutará con solo tenerte a su lado Música Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Música Y cuando se sienta de ti muy enamorado Música Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también Música El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Música Lo que pasó con mi vida Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Música Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Desde San Luis Potosí, México Edgar Estrada DJ Edgar Estrada DJ Por eso aquí tienes Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes Música De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico Música Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña De niña Bonita De mujer Bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita